Vale, esto, esto es campear Uy, que cerdo soy, me encanta Muy buenas gente, bienvenidos al nuevo vídeo de Brawl Stars Vamos a jugar con este skin de 8 bits Ya hice el sorteo, fue una auténtica pasada Creo que he batido el récord de espectadores que he tenido nunca en mi página de Facebook La tenéis abajo en la descripción y hago directos todos los días Y de hecho he publicado en la pestaña de comunidad aquí de Youtube Pues he publicado un poco los horarios tentativos Puede que algún día cambie un poquito la hora Pero bueno, os lo he puesto ahí con hora de España, con hora de México, con hora de Argentina Y con eso os podéis hacer un poco una idea a todos los países de Latinoamérica Que sé que son un montón, pero no puedo Si no tendría que poner ahí 30 banderas Y es un poco complicado poner toda esa información en una imagen Pero bueno, lo tenéis ahí para que os podáis hacer una idea De qué es lo que voy a subir Y ya sabéis que juego cosas un poquito variopintas o variadas Vale, vamos a echar un vistazo a la tienda Recordad chicos, código albar845 en la tienda de Brawl Stars Ayuda un montonazo Y os estoy eternamente agradecidos a los que lo utilizáis Y ahora sí, vamos a jugar con este 8 bits No sé cuándo van a poner la skin en la tienda Pero cualquier día os vais a levantar y la vais a tener ¿Vale? Es lo único que sé Así que, bueno, espera, espera, espera Antes de jugar las partidas estas de Ranked Las de Powerplay que no las estoy jugando Esta temporada he estado completamente ausente De hecho, acabo de entrar ahora Y me acaban de dar las recompensas Del fin de temporada Porque ayer ni siquiera jugué Y los últimos días, pues, lo he tenido un poquito complicado Pero bueno, no pasa absolutamente nada Porque, pues, una temporada no se crucea Y a la siguiente se revienta Y ya está No hay más Vale, primo muerto Yo flanqueo desde aquí Ese muerto No Ahora sí A esa torre ahí me la va a matar el tren, ¿no? ¿O no la ha matado ahí el tren? Espero que no Sí, ya ves que sí me la ha matado Me la ha reventado Vale, cuidado con... Vale, necesito Sacar de nuevo Uf Necesito... A ver, le he puesto He puesto ahí la torre Que sé que la voy a perder otra vez de nuevo Pero quería... Necesitábamos que... Necesitábamos que Enf Pudiera hacer bien daño ahí Porque es la que más está... La que más nos está zoneando por aquí Entonces es la... La que... La que verdaderamente puede marcar la diferencia ¿Sabes? Vale, y esto me lo voy a colocar yo aquí Esta la matamos así Y nada Y este... No tiene nada que hacer Pillamos unas quemitas más Vale A ver, esta skin Es la mejor que ha hecho nunca yo creo Supercell O sea Los detalles que ponen El... No sé A mí es que me flipa O sea, no sé ¿Y cuál es vuestra skin favorita? En verdad En verdad A ver, es que hay muchas skins que están muy guapas ¿Eh? Porque también te digo que En su momento, por ejemplo No, esta no Penny Coneja No sé por qué Me hace mucha gracia Y me gusta A ver El genio El genio sin más ¿No? Esta de Crow también es espectacular Esta es brutal ¿Qué más skins buenas? Es que las de la última actualización están muy guapas Porque esta también a mí me gusta mucho Me gusta mucho el Car Pirata Bueno, no sé No sé O sea Habría que pensar bien ¿Cuál es la mejor skin de todos los tiempos de Brawl Stars? Pero para mí Esta desde luego Es una de ellas Las de Nita también están muy guapas Pero por el hecho del oso ¿No? Que lo van cambiando A veces es un perro A veces un Koala Por cierto Recordad que la skin de Nita Koala Todos los ingresos que se generen de esa skin Van a ir destinados a A digamos A reforestar las zonas que se han quemado en Australia ¿No? Que al final El aire es de todos Y Uff El El Mr. P este El Mr. P está muy fuerte Vale No estoy pudiendo acercarme Y eso me está molestando Me voy a ir No quiero pegar No quiero ser yo el que se pegue con el Mr. P Vale, buena Vale, vale, vale Estoy aquí Tío Vale, vale, vale Tengo que ir hacia atrás Nuestro Mortis no Es peor que el suyo Por lo menos veo que se mueve un poquito peor Vale, es que ¿Por dónde están? Vale Ay, yo he muerto Yo he muerto No, no, déjalas Déjalas Lárgate Vale, bien, bien, bien Tú quieto ahí Vale Vale Venga Vale Vale, yo estoy muerto Bien Fua Esta partida Ha costado muchísimo Ha costado muchísimo Porque es que Con la poquita movilidad De hecho voy a cambiar de mapa Es que 8-bit Justamente es un problema muy lento Y en este mapa viene muy bien El poder cambiar rápido Para esquivar el tren Para moverte por los huecos Etcétera Entonces No Digamos que no es lo mejor Lo mejor del mundo Tenemos caza estelar Vamos a jugar un poquito De caza estelar Con esta skin A ver Ya os digo La skin de Didi Está muy guapa Pero para mí 8-bit infectado El virus 8-bit O como lo llaméis Es esta skin Es espectacular Además 8-bit es un brawler que Lo único que necesita Es tener un aspecto Que dé un poco más de miedo ¿Sabes? Porque si no Es una Game Boy ¿Sabes? O sea Es una máquina arcade Una máquina arcade Normal y corriente Bueno Ya nos hemos quitado al Vale Esto Esto es campear Qué cerdo soy Me encanta Otro Me voy a poner aquí La torre Bueno Hasta que el rico Decida Meter bolitas Hasta que el rico Decida Tirar su ulti Aquí Uf Me mata Me mata Me mata No No, no Aguanto Vale Estamos aquí encerrados Dinamite Este no es un buen sitio Para estar Ya te lo digo Porque ya Digamos que ya Como francotiradores Hemos revelado nuestra posición Vale Lo que pasa es que el rico Mira Vale Ha fallado Ha fallado hoy también Muerto Recargo Me ha ralentizado No, no, no Vale Vale El call No sé por qué Ha dejado de atacarme Porque lo tenía bastante bien La verdad Todavía no he gastado Mi comodín Ya sabéis que cuando Que cuando muero Por primera vez Uf Vale Aquí hemos hecho daño No se va Rota hacia el otro lado Lo mato Lo mato Lo mato Corre, 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 corre Estoy tocadísimo, chaval Vale La mato No Muerta Vale Vaya partidaza, eh Ni una vez Bueno, el reset de temporada ha sido hace nada, eh Que ya estoy viendo Estoy viendo los otros que eran Nivel 5 Pero el campeito que nos hemos marcado al comienzo Ha estado bastante guapo, eh Desde ese huequito Hemos matado, me parece, que a todos Al menos una vez Que estábamos ahí escondiditos Y además estaba pensando Digo, esto para nada es una cosa que recomienda hacer, eh El meterse ahí en ese huequito Si te enfrentas a un rico ¿Por qué? Porque como estás como casi en una caja Si el rico te mete por el agujerito ese Las bolas empiezan a rebotar entre todas las paredes Y aquí Te revientan Este por ejemplo Ya está queriendo sacar al primo Entonces este hueco Es muy peligroso Rico ya ha ganado la posición Y ya me ha sacado Vale Le hemos golpeado un poco Voy a recuperar Vale Vale Call muerto Cuidado con la ulti Fallada No puedo apoyar al primo Me ha faltado nada Para sacarle de ahí Ahora nos está pasando Algo parecido A lo que nos ocurría antes Que no podían sacarme de ahí Pero bueno Ya está Ya no hay sitio Porque el primo ha saltado Y se ha cargado toda la No Vale Revivo Jolín Ahora están Ahora están en este lado En serio Vale Una kill 21-21 Con mucho cuidado Por favor No me escuchan Pero Pero yo lo digo Como si me escucharan Vale Ya he visto al rico No Ha muerto Ha muerto Piper No 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 puedo Si me acerco Si me acerco mucho Me revientan entre Entre rico Y Y colt Pues ahí Ahí no Ahí no No había que morir O sea Ya está Ya íbamos bien Para Para conseguirlo Bueno Hemos ganado Antes copas Ahora perdemos No pasa nada Porque al final Como nos han bajado Copas hace nada Pues pierdes menos De las que ganas ¿No? Entonces O sea Como ganas más copas Cada vez que Cada vez que haces una win Pues al final Al final sí que te sale Te sale a cuenta Vale ¿Será posible que perdamos Con la mejor skin Del mundo Vale ¿Está aquí el otro? No No sé dónde está Vale Ya le veo Muerto Es que tengo un ángulo Aquí muy jodido Pero Pero es un ángulo Que es bueno ¿Dónde está Primo? Vale Ya lo he visto Vale Nos hacemos a uno Al segundo Madre mía Madre mía Madre mía Está rotísima esta skin A ver La skin no hace nada ¿No? Pero yo Yo me lo creo Madre mía En vez de ir a hacer El dos contra uno Se ha ido uno calentito El otro El otro casi Casi muere Ahí sí está Un poco Kamikaze Me lo ha esquivado Esto de no poder salir De aquí Ha muerto ¿No? Sí Vale Vale Me ha matado a mí Pero vamos 26 26 12 Y además Vale Ahí quizá Abusando un poquito De autoataque Vale 29 17 Creo que hemos hecho Un destrozo importante Con el Con el personaje Primero por el lado derecho Y luego me he pasado al izquierdo Ha habido un tiempo Que he estado Que he estado como muy ausente De sabes De la partida No sé si poder Si jugar con este Con este brawler A ver Podemos conseguir La estrella grande De La chapa grande De De Brawball Aunque sea un Un mapa que En el que La velocidad se premie mucho Porque al final Hay que Hay que marcar gol ¿No? Pero Pero para Dar apoyo A mis A mis compis Puedo estar bastante bien Vamos a recargar Vale Necesito Recargar un poquito De salud Esto es simplemente Un aviso Se han quedado Los dos A menos de 100 De vida Se han quedado Los dos A menos de 100 De vida Igual me tenía Me tenía que haber tirado Ahí la ulti Antes Vale Pues el pasivo Vale Vale A ver Ahí ya se podía chutar No tenían que pasar El aviso Pero bueno Vale Mira 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 No No llego A tiempo No tenemos nada Para romper Y Vale Buena Te lo haces Ya está Vale A ver En estos mapas Se sufre un poquito más Porque Claro Tú quieres ir a hacer cosas Y no puedes Porque Bueno aparte Porque eres tirador Y porque Y porque 8 bit Pues Por mucha skin que tenga Va a seguir siendo Igual del entorno ¿No? Vamos a ver este En este mapa No va tampoco nada mal 8 bit Porque a ver Es un mapa arcade Con lo cual Es su casa ¿No? Se supone Pero Sobre todo Porque es que Son mapas en los que Se premia tanto El hacerte fuerte En una zona Vale Vení Vení Vale 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 A ver si puedo apoyar Un poquito Muerto Muerto Vale Vale No tengo vida Vale Tienen los dos Oye ¿Qué están haciendo En el otro mapa? Vale Voy a ir yo Al otro mapa No No he podido Contra el primo No he podido Contra el primo Vaya paliza Vaya paliza Nos han dado Lo que Lo que nos es La La nita Como se ha hecho fuerte Tanto En el lado En el lado En el lado opuesto También ha llegado Un momento Que le ha dado Un apoyo El El Frank Bueno Vamos a cambiar Vamos a cambiar De equipo Un tanque Un tanque Un buen tanque Nos habría venido Súper bien Aquí Venga Vale Tenemos una Selly Que en plan Antitanques Viene bien Vale ¿Selly se va Para otro lado? No Mita Koala Espero que ¿Pero qué hace el Mortis? No puedo quedarme Pero escúchame Has gastado Tres básicos Pero Tío Yo de verdad Cualquier día Dejo de jugar a esto Vale Selly Selly es la única Que cumple medianamente Vale Vale ¿Pero qué haces Pegando las cajas? De verdad Me estás poniendo Nerviosísimo Es que ¿Qué hacemos Tío? Con Con ese Mortis Vale Tenemos Selly Hay que Hay que ir Para el otro lado O sea ¿Por qué vienes de aquí? Y se sale De la caja Y se sale De la caja Tío No, no Si no ganamos Nos han ganado De paliza Estamos jugando Tres contra dos Un Mortis Nivel uno Que solo sabía Dar autoataques Eso tenía En mi equipo Autoataques A una caja Porque se lo he visto Hacer varias veces Vale, venga A ver si A ver si ahora vamos bien ¿Vais vosotros dos Con el Frank? Vale Pillo yo aquí Vale 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 Yo revivo Y apoyo Se ha quedado Se ha quedado Medio clapada Vale, vale, vale Está bien, está bien Mientras se entretengan Conmigo En esa zona Está perfecto Frank tiene Tiene ulti Para defender Cualquier ataque Que vayan a hacer Al No Me tenía que haber ido Hacia el otro lado Igual Vale Ay, qué lástima Qué lástima Bueno Esta partida Me está gustando mucho más Porque es como que Cada uno sabe Sabe lo que tiene que hacer Y a dónde tiene que ir Cuidado Frank Que ha fallado esa Toma, te dejo eso Vale Pues ya estaría Ya estaría No sé por qué Se parecía como que Se medio bugueaba La parte de la izquierda Y que a veces Se encendía El círculo Y otras veces Que estábamos ahí dentro No se encendía Pero bueno Esta skin Es impresionante A ver Creo que para despedir Creo que para despedir Echamos un showdown Un showdown Con 8-bit virus Infectado Puede estar bastante guapo En este mapa hay cajas O este es el mapa Que es sin cajas Es más rápido que yo Es mucho más rápido que yo Ven, bull Ven a jugar conmigo Ven a jugar conmigo Lo peor es que me va a pillar A mí el humo Antes que él Qué ansiete, ¿eh? ¿Creéis que el bull este Quiere matarme a mí? Que dejes de dar vueltas Que no me voy a hacer Al iodo tuyo Que la salgo yo también Para que veas mi skin ¿No te doy miedo? ¿No te asusto? Vale Ahí estoy viendo el darril Bueno No, no, no Que no me da tiempo a salir Mierda No, 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 no Que no me da tiempo a salir Oye Qué abuso es este Eh Hola, tonto Vale Vale Estoy top 3 ahora mismo La rosa se ha tirado por mí Y era un error Porque verdaderamente Bueno En verdad En verdad tampoco se podía hacer mucho más He quedado Tercero, ¿no? No, en verdad En verdad aquí Básicamente El que El que aguantara más sin atacar Es el que Es el que ganaba Entonces yo estaba en el centro Así que tenía todas las papeletas De que me De que me pillaran De que me pillaran a mí 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 De que me fastidia Porque al final Yo quería matar a ese bull Y no me han dejado Porque lo he dejado ahí a puntito Y luego ha venido el Darryl ahí A intentar Bueno, me ha matado Pero como tengo la esta de revivir Pues no ha contado En fin Señores Espero que Que os haya gustado el vídeo Ya me diréis en comentarios Si os gusta o no Os gusta esta skin Para mí es impresionante O sea, es la mejor del juego Con diferencia Pero Pero bueno Con diferencia es que Tampoco sé si con diferencia Porque hay skins muy buenas Pero bueno En cualquier caso Decidme en los comentarios Imagino que la incluirán Dentro del juego pronto Para que la podáis comprar Utilizad el código Alvaro845 En la tienda de Brawl Stars Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chao Chao